Algercia, dice Pastor Delgado, desde Chile, ¿cómo saber que estamos viviendo ya en tiempos de apostasía? ¿Qué le contestaría, Pastor Delgado? Bueno, ¿cómo sabemos que estamos en tiempos de apostasía? Yo creo que lo que está pasando a nuestros alrededores nos deja ver que, desafortunadamente, en este momento la gente cree que se ha soltado un espíritu de enfermedad, y no un espíritu de enfermedad, son espíritus de temor. Espíritus de temor que han producido las enfermedades, y han producido situaciones económicas, y están produciendo todo lo que está pasando a nuestro alrededor, y vemos cómo personas de la iglesia están cediendo al temor, y están realmente poniéndose en las manos del enemigo sin ellos mismos darse cuenta, pero llega un momento de rechazo a lo que una vez hicieron. La apostasía llega cuando vemos personas que eran cristianas y que ahora están dando de la espalda a Cristo totalmente. Esa es una evidencia física, indiscutiblemente. Y vemos lo que está pasando a nuestro alrededor. Estamos en tiempos que está llamado a que la apostasía tome lugar, y los tiempos están aquí, lo malo se llama bueno, lo bueno se llama malo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a ver personas que están en la iglesia, o estaban en la iglesia, y que de pronto ahora se han metido a otra situación, a creer en otros dioses, y a caminar de acuerdo a la carne totalmente, en vez de ponerse bajo la potestad de Cristo como estaban en un tiempo atrás. ¡Gracias! ¡Gracias!